¿Cómo asimila el Plan Nacional Antiextorsión esto para el combate a este flagelo delincuencial que tanto daño le ha causado a todos los sectores de la sociedad hondureña? Bueno, creo que el plan lo estamos viendo con buenos ojos. Lo único que estamos esperando es la ejecución. Recordemos que por lo general los políticos lo que hacen es simplemente un lanzamiento mediático y al final no se cumple nada de todo lo que se pretende hacer. Pero si se pone en ejecución y se logran los objetivos, creo que es de mucha importancia para la seguridad nacional. ¿Cuántas medidas se deberían tomar para contrarrestar estos flagelos delictivos? ¿Qué medidas? Bueno, recordemos que aquí no solamente es el delito de extorsión, sino que existen varios delitos conexos que esta misma extorsión provoca, como los asesinatos, masacres, quema de buses, igualmente la distribución de drogas en los diferentes puntos a nivel nacional. Entonces esto creo que convulsiona a la sociedad porque aquí estos delitos se complementan unos con otros. Con la declaratoria de esta guerra por parte del gobierno de estos flagelos delictivos, ¿usted considera que se podría desatar una ola de violencia en el país? ¿Van a haber repercusiones? Claro que sí, pero creo que hay que estar preparado y es aquí donde todas las autoridades gubernamentales y especialmente el engranaje de justicia se deben de complementar para que de esta manera hacerle frente y contrarrestar el accionar clandestino de todas estas organizaciones criminales. Y aquí no estamos hablando solamente de maras y pandillas, sino que en todo el ámbito nacional existen extorsionadores a nivel gubernamental y, pero lastimosamente, utilizan como escudo siempre a los antisociales que son maras y pandillas para que confundir de una manera al pueblo hondureño. Gracias por ver el video.